¿Lo ves? Por tu culpa la gente se enfada con nosotros, no eres nada solidario. Te da igual que la gente tenga problemas, siempre te estás burlando, Ángel. Eres una bocas, eres una bocas, eres una bocazas. Yo no me burlaría nunca de alguien que dice que tiene en su casa un fantasma que le toca los huevos, nunca, nunca. De hecho, Cristina va de guay, Cristina va de guay porque mandó a una reportera hablar con el chaval y el chaval está acusando a un fantasma de tocarle los huevos y bla, bla, bla. Y mientras todos estáis en plan ahí, pobre chaval, pobre chaval, o pobre chaval, pues de pobre chaval nada. ¿Pero qué estás diciendo? De pobre chaval nada. Digo que ninguno, ninguno, estáis todos ahí por el chaval, ninguno habéis pensado en el fantasma, ninguno. ¿Qué? Pues que para contrastar una noticia hay que hablar con todas las partes implicadas. Y aquí estáis hablando solo con el chaval. Pues que sepáis, que sepáis todos, Cristina Targa y tú, que sepáis todos que yo estaba hablando con el fantasma. ¿Qué? Eso. Que yo estaba hablando con el fantasma y eso, eso de que le toca los huevos no es, no es del todo cierto. No es verdad. Es verdad, es verdad que el fantasma le toca los huevos, pero no lo hace, pero no lo hace, no lo hace porque le guste. No lo hace porque le guste. Veamos mi primer reportaje. Hasta que se lo que hicisteis ha venido hasta casa de Miguel a comprobar la otra versión, la otra versión de la, de la historia del fantasma toca huevos. Nos encontramos, creemos que nos están esperando adentro. ¿Qué te guía? Hola, ¿qué tal? Se me ha gustado el tema de los huevos. Ha pillado a medio vestir, ¿qué? A ver, ¿qué? El tema de los huevos. Ah, ¿sí? El propietario del piso dice que usted ha pegado este estímulo. Ya, pero es que no creo que sea buena idea que cinta en casa porque tampoco quiero conflictos, ¿sabes? Él ha salido en territorio comanche diciendo que la culpa es, la culpa es del fantasma, de usted, vamos, que le toca los huevos. ¿Hel ha salido? Ha salido hablándose. Que le den por culo. Ahora, mire, le voy a enseñar un vídeo que he preparado para que vea usted que es todo mentira. Él sí que es un toca pelotas. Pase usted, pase. La verdad es que la imagen es espectacular, ¿eh? Realmente uno se da cuenta que no, que el tocar las pelotas no es, es por un problema de espacio, vamos, que hay en la casa. O sea, quiere decir, el comedor vemos que es muy pequeño, ¿no? Claro, ya se lo dije yo. Vamos, yo he grabado este vídeo para demostrar ante toda España que esto de tocar las pelotas, es que me está poniendo en evidencia, yo no lo hago por gusto. Es que el piso es pequeño, que es pequeño, que lo está usted viendo ahí, que yo en otras vidas he estado con mujeres muy buenas y ahora este me viene a joder la reputación. Hombre, que tuviera yo gusto tocar las pelotas. Claro, tengo que ir a la cocina, pues hay poco espacio, pues claro, las tendré que repasar. Es que además el hombre tiene unas pelotas, es que tenía que verlas ustedes. Grandes. Es que he visto burros menordotados. Sí, 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 espectacular. Vemos además problemas a la hora de irse a la cama, ¿no? Porque la cama es también muy pequeña. Claro, es que este piso es pequeño, hay una cama solo para los dos. Y el tío tiene una creencia, pegarse a mí y da un calor en verano, yo tendré que apartar al hombre con las pelotas esas, que las tiene llenas de pelotas. No, no, la verdad es que tiene unas pelotas... Hombre, por Dios, tiene más... Bueno... No, no, que ha demostrado que la cosa es... Vamos, que no es cosa suya, porque quiera, ¿no? Es que es indecente. Mire, usted y yo aquí mismo... A mí no me está tocando las pelotas. No, no le estoy tocando porque tampoco las tiene de un tamaño considerable, pero es que este señor es algo... Pero vamos, yo lo que quiero denunciar aquí ante todo es que, mire, yo... Sí, sí, sí. Es que es moverme y tocar, moverme y tocar, pero que no es por gusto, que no es por gusto, que lo sepa España, que no es por gusto. El piso es pequeño. Es que es muy fácil. Es que es muy fácil echarle la culpa al fantasma así sin más, es que es muy fácil. ¿Era necesario hacer eso? Sí, era necesario, porque me sentí fatal porque nos echaron dos broncas en un momento. Es que me lo voy a poner la culpa al fantasma, detrás de cada cuéntame. Lo voy a poner la culpa antes.